Encantada de recibirte el día de hoy desde la ubicación de nuestro proyecto icónico en Santo Domingo, Jardines de Bellas Artes. Wow, un proyecto en el Centro Cultural del Distrito Nacional que te presenta opciones inmobiliarias de tu apartamento de 49.90 metros a 81.60 con amenidades como... Tenemos gimnasio, lobby, además algo muy importante, es Pec Premio, o sea que las macotas son bienvenidas aquí. Y Escond Hotel. Escondominio Hotel. Bueno, esto es una ubicación perfecta para el amante de la cultura, los eventos y los congresos, porque estamos a pocos metros de los más importantes centros de actividades como el Teatro Nacional, el Estadio Olímpico. A pocos metros estamos en el malecón del Distrito Nacional. ¿Qué más podemos ofrecer? No obstante, es vecino de hoteles como el Catalonia, el Jaragua. Wow, 16 niveles y a partir del quinto nivel, Vista al Mar. Nada mejor como te presenta Noval de la mano de Hong Kong RD, Jardines de Bellas Artes. Mis amigos, saludos, Robert Sánchez TV. Aquí estamos. Sí, luego de las elecciones. Uno pensó en un momento como que el 19 de mayo, ¿y cuándo va a ser a eso? Las fechas, me dijo un amigo, de nombre Juan Valdera, que le pido el saludo. Cuídate en dar fechas, que por lejos que se vean, las fechas llegan. ¿Ya? ¿Pasaron las elecciones? Yo recuerdo para mi infancia, final de los 80 y mi adolescencia entre los 90, que un cierre de campaña y una semana de una recta final de las elecciones. Eso era un desorden, un caos, una bulla, una anarquía, un odicolay. Y hay que decir que el sistema del partido político y sus principales actores han hecho que las cosas cambien. Yo no soy de lo que se para delante de un micrófono, delante de una cámara, a dar solo piña. Hay que reconocer las cosas. La política ha cambiado, la forma de hacer política ha cambiado. Pero esto trajo consigo que por aquí se puede hacer una promoción, que de hecho no es barata, es cara. Era una rivalización total el país completo. Un caos, una bulla, un desorden, un cierre de campaña, pero eso era el final. Y hoy en día tú ves cómo la modernidad ha hecho que los mismos actores de la vida política tengan que adaptarse a esos tiempos. Pasaron las elecciones, sin mayores contratiempos. Ah, que se va a analizar el nivel de abstención. Claro, eso hay que analizarlo. Pero si tú lo analizas, de hecho había un término que se utilizaba antes, que era de que muerto de campaña se quedaba así. No murió nadie. Es más, yo dudo que a esta hora hayan reportado cinco heridos. Heridas. Entonces al final de la jornada la población va creciendo y creando algo de conciencia. No estoy solo. Pedro Lara está conmigo como cada día, cada tarde, cada madrugada y cada noche. Y hoy con el invitado vinieron combinado en amarillo. Para que usted vea. Así que Juan López está con nosotros que vas a analizar también bastante temas de actualidad. Pedro, dígame de ese amarillo. Todo bien. Se combinaron usted y Juan fue. Ah, para que usted vea. Juan es un padre. A los noventajados don Juan soy yo. Juan, ¿le dio usted seguimiento al proceso? Claro, claro. ¿Qué le pareció? En sentido general. Sumamente interesante. Un proceso que deja muchas lecciones. Deja muchas enseñanzas que deben ser lo más objetivamente evaluadas. Hacer las correcciones del lugar y continuar avanzando. Creo que estas elecciones son una muestra de que nuestro país ha continuado avanzando en materia política. Eso es innegable. Ha manifestado una madurez, un comportamiento cívico muy positivo. La participación de los sectores en las diferentes actividades políticas se hicieron con altura. No hubo conflictos intragrupales, no hubo problemas. ¿Qué se enfrentaron? ¿Por qué eso era tan común? ¿O estoy exagerando? Claro, no. Esos enfrentamientos, los reformistas y los PRDistas. Pero eso es una cosa que... Sangre. Sangre. Muchos problemas. Tiro. Sí, sí. Así es. Pero hay que reconocer, y con esto yo no quiero politizar el comentario, ni mucho menos el contenido, que el presidente actual, Luis Abinader, ha dado un ejemplo, él, de un demócrata. ¿Cómo? Bueno, aquí era impensable, inimaginable, que un presidente, en funciones, descienda y se someta a un escenario y que dé un supuesto debate. Obvíese de eso. Un presidente, Danilo, debatir. Balaguer, debatir. Leonel, no. El que tiene el debate, no debate. En paisitos como estos, en los países de verdad, entonces vimos un escenario que Luis Abinader, porque tú dirás, pero Leonel fue presidente tres veces. Sí, pero fue. ¿Qué usted cree, Juan, de esa acción del presidente? Fue una acción positiva, que sin lugar a dudas contribuyó a crear un mayor conciencia de que la política no es de confrontación física, sino de ideas, y ese debate le dio un poco de sazón al proceso electoral, que hasta ese momento estaba muy fría la oposición, y sin embargo el debate le dio aliento, porque la participación de Abel Martínez fue positiva. Muy positiva. Sorprendió. Sorprendió. Leonel no se esperaba menos, y Luis tuvo una buena participación. Fue una demostración muy democrática, muy positiva, muy alentadora, y por eso creo que llegó el debate y se quedó, y que será ya una realidad los debates de los candidatos del país. Pedro, ¿usted cree que esto sería irreversible ya? O sea, que ya no se retó en el pasado y que un presidente de turno no debata. O sea, eso se va a mantener. Ya se crea el precedente y de algún modo ya la sociedad, los empresarios, las organizaciones civiles van a exigir que todo el que participe dentro de un proceso electoral, ya sea a nivel senatorial, municipal o presidencial, tiene que someterse al escrutinio para que la gente vea cuáles son sus ideas, porque la cosa ha cambiado. Se me ocurre en este bloque, que ya el nivel senatorial del distrito, vamos a dejarlo para el segundo bloque, analizar algunos elementos que se dieron en esta contienda. El PLD como partido es quien queda peor parado como partido mayoritario, porque el PRD para mí, que eso tenía el nombre simbólico del partido mayoritario, el PLD, quizás quienes pronosticaban el peor de los escenarios no llegaron, Juan, a pronosticar que el PLD quedara en este escenario que quedó. Así es. Mira, cuando uno hace un análisis objetivo, dice, ¿quiénes fueron los que ganaron y quiénes fueron los que perdieron? Hay cuatro triunfadores en estas elecciones y hay cuatro derrotados. Vamos a ver. Sí. Los triunfadores en estas elecciones fue el pueblo dominicano, la Junta Central Electoral, fue obviamente el PRM Abinader, los partidos aliados. El otro triunfador, sin lugar a duda, fue Omar Fernández y, por último, Lionel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Fueron los que salieron triunfantes en estas elecciones. Mientras que derrotado... Vamos a ver, los cuatro derrotados. Número uno, PLD, Danilo Medina y una colita para Abel. ¿Por qué una colita? Porque el protagonista, el líder, el director de ese proceso peledeísta era Danilo Medina, ese es el principal responsable. Aunque Abel era el candidato, el presidente, el que dirigía la orquesta, el que trazaba las estrategias básicas. Danilo Medina. Danilo Medina. Amén de que se le tenía el título de que es el mayor estratega del país. En consecuencia... Se le tenía. Así es. Vamos, vamos. Yo quiero plantear... No, no, pero vamos a seguir. Continúa en el orden cronológico. El segundo derrotado fue el PRD, Miguel Vargas, Maldonado. Estaba bueno ya. Desastre. Sí, continúe. Creo que tocó fondo, Miguel Vargas. ¿Usted cree que él lo sabe? Él tiene la plena conciencia hoy de que él tocó fondo. Me gustó ese término. Yo creo que sí. ¿Tocó fondo, Miguel Vargas? Correcto. El tercer perdedor ha sido un perdedor siempre, pero ya fue la derrota que le puso... La tapa al pongo. Exacto. Hablo de Guillermo Moreno. Esa fue una derrota que en términos políticos él queda sepultado para ser candidato. Claro, él podrá ser un funcionario del gobierno de Luis Abinader, pero como candidato... Exponerse al escrutinio. Con esa plataforma, con ese apoyo, con ese trabajo que se hizo para que él se impusiera y no pudo llegar a un 40%. ¿Cuál es el próximo? El cuarto. Cuarto perdedor. Y el cuarto... Kike Antun. No, no. Yo no lo cuento como parte de la política. Hace tiempo que... Pero ¿cómo que no? Partido Formita, Kike Antun, están fuera del ajedrez político. No deciden ni inciden. Nada, para nada. Observa que se agarran de llevar al amigo Vinicito como candidato a la senadoría para tratar de llevar algo y apenas sacan ni un 1% ya. Nada, nada. Una cosa increíble. ¿Vinicito no superó el 1%? No, tampoco. Pero ¿y los constitucionalistas? Los que luchan por la soberanía nacional. Los patrióticos. Los patrióticos. Él es que se autodeterminó. ¿Y ese sector? No, lo que pasa... ¿Quién es el vocero de ese sector? No, él se autodenomina, pero es una persona que tiene demasiado rechazo en la sociedad. Entonces, el escenario del PLD. El PLD... Perdón, usted habló del cuarto ya. El cuarto perdedor. Sí, correcto. Perfecto. El PLD, por ejemplo, no tiene representación en el Senado de la República y hasta el día de hoy no llegaron a 15 diputados en la Cámara de Diputados. Tiene 13. 13. De 58 bajaron a 13. En el 2020 tuvieron 58 y ahora se quedan con 13. Y ahí hay la mala lengua de que de esos 13 hay casi 5 que están dando el salto. ¿Qué? ¿Eh? ¿Y para dónde? Ajá. Así es la pregunta. ¿Para dónde? ¿Eh? Pero una cosa, Juan. ¿No estaría muy temprano para desmeritar o menospreciar al PLD? ¿Por qué es una maquinaria que está ahí? ¿Por cuál maquinaria? ¿Pero me va a volver con ese discurso, hermano? Porque en el proceso entero usted me hablaba que le estructura y le estructura y le estructura y yo le decía que no y usted me va a volver a hablar de maquinaria. ¿Qué le espera al PLD? No, hermano. ¿Reestructurarse en torno a Abel, en torno a Juan Ariel Jiménez? No. Bueno, no es que no. No. Porque en política no se ve tan rotundo. Vamos a dejar que Juan se exprese. ¿Qué usted cree, don Juan, más experimentado que yo? La situación del PLD es crítica, muy delicada, por varias razones. El comité político, que es su principal responsable en la conducción, está lleno de personas que están cansadas, que ya agotaron su papel histórico en la política, que tienen un bienestar económico que no les mortifica, desperdiciarles tiempo en política, además de que muchos de ellos tienen temores a que les saquen el pediente. Entonces, ese comité político está contra la espada y la pared porque ya empezó en el PLD la rebelión de los sargentos. Ya se empezó a pedir la renuncia de Danilo, de varios dirigentes, porque se entiende que ese fracaso, esa debacle que ha sufrido el PLD en estos momentos, hay un solo responsable, el comité político y su máximo líder, Danilo Medina. Juan, pero eso no es histórico. O sea, eso no es histórico en los partidos políticos. Porque, por ejemplo, háblenme de ustedes, de algún partido que haya mantenido una cohesión por más de 30 años, porque esta gente tenía, si calculamos desde el 96 hasta la fecha, estamos hablando de cuánto, de 24 años. Así es. Tuvieron esa derrota en el 2000 con Hipólito, pero estamos hablando de una organización política chistosa. Sí, pero oye, ¿qué pasa, Robert? Tú tienes razón. No todo va a durar. El PRD. No todo va a durar para siempre. Pero no es lo mismo que las circunstancias te lleven a eso, a que tú lleves a circunstancias. O sea, la velocidad con que se ha producido, esa debacle del PLD. O sea, todo viene por las malas actuaciones. Y un problema serio de liderazgo. 2018. Claro. 2018 marcó el futuro que estamos viendo en el PLD. Cuando Danilo violó el acuerdo que se firmó allá en la metro. Que consistía en presidir la Cámara de Diputados. Correcto, eso. Pero eso fue lo último. Habían otros aspectos. A partir de ahí, claro. Ahí cuando quiso también imponer las terceras de elección, todo ese elemento sembró lo que llaman la manzana. Ciertamente Danilo quiso ir a un tercer periodo. Claro, no quiso, no, que hizo todo. Hizo todo lo posible. Pero él tenía todo para hacerlo. ¿Cuál era el problema? Pero no, la llamada de Pompeo. ¿Esa llamada fue real o eso es un mito? Más que real. Más que real. Pero el nivel de injerencia o de incidencia de los Estados Unidos en la República Dominicana, eso no va. ¿A ese nivel es? No, mira. El problema es que los Estados Unidos... Vamos a ver, Juan. Vamos a ver. Vigan esto. ¿Ustedes han visto cuántos narcotraficantes agarran a los Estados Unidos allá y lo hacen hablar y llegan a acuerdos? Sí. Y dicen o hacen algo con esos acuerdos. No. Públicamente no. Pero ellos tienen su expediente para usarlo contra funcionarios, contra militares. Cuando quieran... Ellos te dejan caer tú el peso. No, no tienen su expediente. Y cuando dicen, mira, fulano, tal cosa, aquí tenemos este expediente, aquí tenemos esta... Tú eres que sabes. Punto ya. Tú eres que sabes. Punto. Haz lo que tú entiendas. Entonces, por ejemplo, en países como Nicaragua o Venezuela, que no le han puesto casos, ¿qué ellos hacen? Le sacan los expedientes y le dicen, le quitamos la visa, fulano está corrupto, por esto, por esto, por esto, así. Entonces, en estos países que no se llegan a los extremos de Nicaragua ni de Venezuela, ¿qué hacen ellos? Solamente los llaman, mira, fulano, fulano habló, declaró en su declaración el acuerdo con la fiscalía y tenemos estos datos aquí. Ya. Es suficiente. Finalmente, en este bloque, Miguel Vargas, ¿qué irá a hacer? O sea, ¿con qué cara Miguel Vargas va a decir yo sigo siendo presidente? Está pidiendo la renuncia también de él. Sí, pero ¿quiénes la están pidiendo? Rafael Linares, periodista. Pero es que no hay gente también para pedir. Y es aspirante a diputado. Está pidiendo la renuncia. Que no tiene futuro. No tiene. Pero es que ¿quiénes piden renuncia? Porque ahí está mi amiga que fue ministra de la mujer. Yané. Yané Camilo. ¿Quién más? Y Peggy Cabral. Joel Díaz Filpo. Ajá, que era que iba a quedar como vice. Pero ¿quiénes son? O sea. Ya, pero esos pocos que quedan, le están diciendo Miguel, hasta aquí llegaste. ¿Ello mismo? ¿Su entorno? Sí, claro. Que sí, que no hay otra. No hay otra. Es como Daniel, hermano. No sé por cuánto nada más. Es que ¿para dónde? Dime, ¿qué puede políticamente hacer Miguel Vargas con el PRD? Y no hay forma de revertir eso, hermano. Usted me dice que yo soy muy... Y lo que fue esa marca. Claro. Así es. Claro, hermano. PRD. Pero Miguel, como Danilo, él... No, 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 no compare. Perdón. No, no, no. Escúcheme. Estamos muy a destiempo. No, escúcheme. Es que él llevó a ese partido, a esa situación, con sus actuaciones. Igual que Danilo, llevó al PRD con sus actuaciones a ese sitial. Bueno, vamos a analizar en los próximos bloques. Vamos a analizar el futuro hacia el 2028. Y el 2024 está resuelto en el 28. Qué mambo lo que viene. Vamos a analizar qué realmente sucedió en el Distrito Nacional. ¿Por qué es tan compleja esta plaza? Seguimos. Robert Sánchez TV.